¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No habla de Julieta! ¡No! ¿Y cómo se levanta? Ahí deja Winnie Pooh, gano tigre ¡Sapo! ¡Hay un sapo! ¿Te bajamos? Rapunzel ¿Y dónde está Flynn? ¡Pinsa! ¡Órale! ¡Pinsa! ¡Bolsa! ¿Y qué trae en la bolsa? ¿La corona? ¡Ay no! ¡Órale! ¿No pierdas la fe del carrito? ¡No pierdas la fe del carrito! ¡No pierdas la fe del carrito! ¡Ja ja 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 ja! ¡No pierdas la fe del carrito! ¡No pierdas la fe del carrito! ¡No! ¡Nos! ¡HHHH! ¡Hola! 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 Ya se deslizó. ¿Se les salen las piernas? Sí. ¡Mira! Esto tiene una patineta. ¿Se las vas a poner así distinta? ¿Estás listo? Ciudadina. ¡No! 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 ¡No!